. Largaron la séptima carrera sobre la distancia de 1.200 metros en agrupado, los competidores tratan de hacer la delantera por dentro del 2, estira ventaja sobre el 7, el 11, a la cuarta, ubicación abierta, viene corriendo el 13, luego se viene desempeñando por el lado, dentro de la pista del 5, este viene presayendo el 4, más abierto el 14. Desde el fondo viene corriendo el 9, van en busca de saber la señal, indicatoria de los 800 metros con lucha en la volantera. Por el lado, dentro de la pista del 12, arriba, abierto el 7, a medio cuerpo, este lo viene haciendo el 13. A la cuarta colocación viene corriendo el 5, este viene presayendo al 11, más abierto el 9, por dentro el 4. Luego lo viene haciendo el 14, por dentro el 3, abierto el número 1. Los competidores van en busca de la señal, indicatoria de los 400 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro, derecho final. Lo hacen en estos instantes, se juntan las luchas, cabeza a cabeza, abierto el 13, por dentro el 7. A la tercera ubicación viene atropellando el 11, por dentro el 5, descuentan dos últimos 250 metros para disco, levemente domina el 13, se va estirando dos largos de ventaja sobre el 7. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 5, 120 metros finales, afianza a la mujer el 13, estira ventaja sobre el 5, poco metros para disco fácil, se va a imponer el 13, tres cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero el 7, cuarto el 14. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!